¡Nos amores, de los malos, a viviros, un grito de libertad! ¡Por los de vosotros, al caído, la poder, a la muerte, a tu beso! ¡Sin amiguita, y a vos, a veces, a ti, 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 a ti. ¡Nos amiguita, la luz, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡Nos amiguita, la luz, a ti, a ti! ¡Gracias!